Sí, yo creo que esta es la gorra para este vídeo. Tiene un pelillo aquí. Bueno, malacas, que os preguntaréis qué es este vídeo, ¿no? Con mi cara de mierda aquí en medio de la pantalla y diréis Mmm, quizás me gustan más los otros vídeos. Pues bueno, hoy básicamente voy a responder a vuestras preguntas que me habéis dejado en la pestaña de comunidad, ¿eh? Porque puse... Malacas, ¿os molaría aún preguntas y respuestas? Y creo que va ganando el sí, ¿no? Sí, 83% que sí, 17% de gente... Inútil. La primera pregunta es de Bionic GME y pregunta, ¿cuál fue el primer videojuego que te compraste? Y si pudieras vivir dentro de un videojuego, ¿cuál sería y por qué? Vale, el primer videojuego que me compré con mi dinero, o sea, que no me lo regalaron o mil cosas, fue Príncipe de Persia Las Arenas del Tiempo. Esperad un momento, esperad. Hola, sí, ya estoy aquí. Fue este. Y os preguntaréis, joder, si pone aquí... Aquí. No se puede vender por separado. Eso es porque soy un chaval muy malote que busca ofertas donde no debe. En la NIP web. Y... Si pudieras vivir dentro de un videojuego, ¿cuál sería y por qué? Hostia, pues esta es chunga. Seguramente sería dentro de Fallout New Vegas, porque me conozco todo, a toda la gente, sé cómo es su carácter, porque me pasa bolas ahí dentro. Y... Porque me mola mucho ese universo, la verdad. Seguramente sería Fallout New Vegas. Vamos para otra preguntita. Hola, ¿tú consideras el Rainbow Six es un buen juego? Saludos desde Gran Canarias, guapo. Gracias por lo de guapo. Rainbow Six, considero, no es mal juego. No es mal juego, pero tampoco es un juegazo. A ver si nos entendemos. Tiene unas mecánicas muy guapas, unos movimientos espectaculares, que para el tipo de videojuego que es, enfocado al online, enfocado a la infiltración o a la defensa, están muy bien. Las habilidades de los personajes escalan perfectamente con ellos, es decir, su personalidad, su rol dentro del juego. Y considero que sí, que es buen juego. Considero que está bastante bien. Le he echado algunas orillas, no demasiadas, tampoco me considero un experto de... de Rainbow Six, pero... es buen juego, la verdad. Y de hecho ahora me están entrando ganas de jugarlo. Cecilia García Betono pregunta... ¿Otro juego favorito que no sea de la saga Souls? Pues tengo varios, tengo varios, la verdad. Los Príncipe de Persia, en su día, de Play 2, me encantaron. Los de Play 3 ya no. Salió uno que era rollo como cómic, que no me moló nada. Y luego el siguiente encuentro que era un poco aburrido, aunque las mecánicas estaban bien. Pero, ¿juego favorito? Supongo que me tiraría para los Fallout. The Other Worlds me ha gustado muchísimo este año. Bueno, el año pasado ya. Eh, ¿cuál más? Dragon Age, la saga Dragon Age menos el 2, me encantan. Destiny 1, y diréis muchos, pero si eso es una puta mierda, estafadores, no sé qué. Eh, a mí me encantaba, de hecho, mirad que tengo aquí. Tengo... Tenía... Tengo el foco del primer boss de la primera incursión que se hizo a Zeon, que tenías que tener nivel 20, que nadie tenía, creo. Y estuvo muy guapo, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de esa incursión. Techema87 Games pregunta, ¿qué fuentes usas para poder crearlos merece la pena? Analizas de lujo juegos previos a su salida y, en mi opinión, siempre das en el clavo. Es que es un proceso ultra... ultra extenso, ¿vale? Lo primero es, miro si está el juego subido entero. Pero lo miro entero el juego. Me estudio sus mecánicas. Me imagino cómo sería estar en la piel del personaje que llevas, o del robot, o lo que sea el videojuego. Después, a veces tengo suerte y me dejan probar betas cerradas. Y tengo que dar muchas gracias a las compañías que me lo dejan hacer. Después, también miro un montón de análisis, pero no de webs oficiales como Vandal, como 3D Juegos o tal. Porque encuentro que está bastante vendido eso. No las critico, es mi opinión. Opino que todo eso está compradísimo. Pero bueno, básicamente esa sería mi respuesta. Manu Pérez Cruz pregunta, Si te ofrecieran un puesto de trabajo en alguna compañía de videojuegos, ¿con cuál trabajaría si por qué? Toma, ya preguntón. La verdad que es una de las mejores preguntas que hay en este vídeo, ¿eh? A ver, sin dudarlo, de entrada, entraría en From Software. Ojalá, ojalá, From Software me contratara para crear bosses, o mecánicas de bosses, o incluso los escenarios. Es que me encantaría. Si no, también, Bethesda, encuentro que tiene muchísimo potencial que no sabe exprimir. Muchísimo, tío. Que encuentro que sacando el mismo juego en enero o en mayo, el juego sería perfecto en mayo y lo sacan en enero. ¿Vale? Después, obviamente, me encantaría trabajar con CD Projekt, que son unos putos dioses de los videojuegos. Naughty Dog, quizás también estaría guapo, Naughty Dog, por recrear, más que nada por la infancia, por recrear Crash Bandicoot, por recrear Jack and Daxter. ¿Es de Naughty Dog? Creo que sí, no lo sé. Bueno, esas tres. Frankie Ross ha hecho una maratón de preguntas. ¿Cuántos años tienes? Pues en septiembre, el 4 de septiembre cumplí 26. ¿Saga favorita? Dark Souls o Fallout. ¿Serie y película favorita? Pues serie, tengo un montón, pero una burrada. Series estaría entre Stranger Things, que me encanta, estoy esperando la cuarta temporada ya. Vikingos. Vis a Vis, que es española, que la recomiendo muchísimo, va de la cárcel y mujeres están en la cárcel, como llevan su vida ahí dentro, las movidas que hay, está genial. Esas tres diría que son mis favoritas y luego un poquito por debajo estaría Sex Education, o algo así se llama, que es de un chaval que su madre es terapeuta sexual. Y él empieza a hacerlo en clase, cobrando, en el instituto, está genial, es una risa. Y bueno, esas. ¿Película favorita? No lo sé, la verdad. La verdad que me gusta mucho ver películas y series, me encanta, es una cosa que... Guau. No, quizás me quedaría con Django, desencadenado, la última. Es de mis películas favoritas. Sí, diría que sí. ¿Cuánto mides? La última vez que me medí, metro 78, más o menos. ¿Crees que Fortnite es el mejor juego del mundo, GOTY 2077? No. No. ¿Juego favorito? No tengo juego favorito, tengo muchos favoritos. Me pondría ahí a hablarte, tío, y no pararía nunca. ¿Y cómo te llamas? Me llamo... No sé si me gusta, pero es... Parece mexicano, parece una cosa rara. En mi nick de aquí de YouTube es el JD Germense. Pues JD es mi nombre, en plan... Las sílabas de mi nombre. Me llamo Juan Diego. Con esto estoy diciendo que no me gusten los nombres mexicanos, ¿eh? Vale, Miguel Ángel Ramos Barrado pregunta... ¿Juego que te haya marcado por X cuestión? Los Dark Souls me marcan cada vez que me matan. Fallout supongo que su universo me ha marcado muchísimo, pero siempre, siempre. Me ha encantado sumergirme ahí, creerme que estoy dentro del juego. Bueno, ya lo visteis en el por qué me gusta tanto Fallout. Destiny 1. Destiny 1 es que fue el juego que me introdució en el online. Yo hasta ese momento sí que había jugado online, en plan en el ordenador, en el World of Warcraft, pero no tenía clan ni nada. Y ahí pues empecé sin clan, sin nadie. Mis amigos no les gustan los mismos videojuegos que a mí normalmente, porque tengo un gusto requete raro. Y bueno, conocí a gente, conocí a gente, hicimos un clan. Y bueno, estuvimos, pero dándole, tío, días y días y días. Que yo en esa época aún estudiaba y me pegaba ahí hasta las 6 de la madrugada y luego me despertaba a las 7 para coger un bus y irme al instituto. O para las prácticas del grado medio que hice, que tenía que madrugar a las 5 de la mañana y yo. Jugando hasta ese momento casi. Luego me echaba una sista que lo flipas. Etc, etc. Pero sí, esos juegos serían los que me han marcado. Dani Carbonell. ¿Te vas a comprar la Play 5 nada más salir? ¿Cuándo recomiendas comprarla? Yo sí. Yo sí que me la voy a comprar porque soy un puto friki de cojones. Y más que nada también por mi hobby que es YouTube. Necesito tenerla para seguir analizando juegos, seguir trayendo directos de juegos que salgan recientemente, etc. Y aparte que me gusta a mí. Y a la segunda pregunta que dices, ¿cuándo recomiendas comprarla? Es que hay mucha gente que le ha pasado que la compran de salida y fallan las consolas. A mí personalmente nunca me ha pasado. Tengo la Xbox One del día de salida, es que es la tocho, la grande, la que venía con el Kinect, que ahora no sirve para una puta mierda. Y la Play 4 también de salida. Y la verdad que no me han dado un problema nunca. Pero bueno, si quieres ir sobre seguro, yo te recomendaría que te esperaras a la siguiente versión, que sacarán Slim o alguna pollada que van a sacar seguro para sacar más la pasta. Te recomendaría que esperaras a esa versión porque seguro que va a estar más pulido todo. Ahora también está la cuestión de si puedes aguantar eso o no. Porque yo no lo podría aguantar. Soy un enfermo de los videojuegos, la verdad. Esteban Miranda, Daewon, PS5 o Xbox SX? Series. Play 5. Yo, Play 5, la verdad. No digo que Xbox sea una mierda, pero yo desde pequeñito he tenido la Play 1. La Play 2, la 3 y la 4. Y voy a tener la 5. ¿Por qué razón quiero la 5 antes de la Xbox? Xbox, porque esta es la primera Xbox que tuve, la Xbox One. Y la verdad que el menú lo cambia en cada 2x3. No me entero de una puta mierda. Encuentro que los exclusivos, que es realmente de lo que se trata una consola, son mucho mejores los de la Play. No digo que los de la Xbox sean una mierda. Pero como tampoco los he tocado tanto, opino que God of War, por ejemplo, es una obra de arte que me lamento por los de Xbox que no van a poder jugar nunca. Que eso es otro tema que también quiero hablar en otro video. Que por qué coño eso de ser exclusivo de una consola o no, si lo importante es jugar y punto. Pero bueno, básicamente por eso me quedaría con la Play 5. Porque estoy acostumbrado a la interfaz. Todos mis amigos tienen la Play 5. Bueno, van a comprarse la Play 5, no la Xbox. Y bueno, me gusta más la interfaz, todo el control, el sistema, etc. Vale, vamos al siguiente. Uf, qué emoción por ver el vídeo. Alfred. ¿Qué vídeo? Pregunta Peckbull, que ya la he contestado. Roy 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 pregunta. ¿Crees que las nuevas películas de Star Wars están sobrecriticadas? Bueno, supongo que ha escrito sobrecriticadas. Aquí pone sobrecriticadas. Esa pregunta es buena. Opino que depende, todo esto depende de en qué punto te has enganchado a Star Wars. Si eres como mucha gente o como yo, por ejemplo, que, a ver, tampoco soy un fan de Star Wars. La verdad que está bien verlas. La última, por ejemplo, ni la he visto. Si has visto las primeras, cambian muchísimo. Lo que molaba de las primeras, aparte de un poco de acción y tal, era el sentido del humor que tenían, que era gracioso de ver, entretenía. Ahora creo que han pasado a un punto que han pasado de lo gracioso a en plan a lo épico, que quede epiquísimo, y la acción. Y según tus gustos, pues puede ser bueno o malo. Las críticas seguramente son de los fans de siempre de Star Wars, que hayan visto la 1, la 2 y la 3, que son en realidad la 4, la 5 y la 6, o algo así. Y seguramente al ver ese cambio tan brusco, pues no les ha molado. Si yo opino que están sobrecriticadas, pues es eso. Según en qué momento las has empezado a ver, lo criticarás o no. Vale, siguiente pregunta. Los Coleanos pregunta. ¿Qué consola te gusta más, aparte de PlayStation? Esa es mi pregunta. Pues me mola mucho la Nintendo Switch, la verdad. Estoy muy viciado. De hecho, tengo Dark Souls en todas las putas consolas, tío. Tengo Dark Souls en la Switch también. La verdad que me mola la Switch también. A ver, ¿qué quieres que te diga? La Xbox también me mola para los exclusivos que tenga. La Mega Drive es la polla. Espero haberte respondido, tío. Javi me di una pregunta. Ese yerme. ¿Qué juego es el que más esperas con ganas este 2020? El que más ganas tengo es el de Elden Ring, de From Software. Es el que tengo más hype, la verdad. Y... Bueno, Dragon Ball Kakarot está de puta madre. Aunque también espero mucho Day and Light. El Day and Light 2. El 1 me encantó y, por supuesto, el 2 lo tendré que jugar. Sí o sí. Esos dos, básicamente. Es que este año tampoco, sí, Doom Eternal, The Last of Us. Ya sabéis lo que opino de The Last of Us. Encuentro que está un poco sobrevalorado. Diego Nicolás Gallegos Kares pregunta... No sé si te lo habrán hecho antes. ¿A qué te dedicas? Me refiero a trabajo. Pues soy... A ver, es que mi empresa... Bueno, mi empresa no es. Yo trabajo en una empresa, ¿no? Se dedican a varios sectores, ¿no? Al mundo de la obra, ¿vale? Pero no son paletas. Es en plan electricistas, fontaneros, frigoristas... También montamos muebles de cocina... Entonces toco un poco todos los palos esos. Que son los que... Los que nos piden, ¿no? Lo que se ha dicho siempre, un manitas... Pues básicamente eso. Yo voy a un sitio... A veces tengo que cambiar incluso una manita de una puerta que se ha roto... Pero básicamente el palo que he tocado más dentro de esa empresa es el frigorismo. El tema de aires acondicionados, arreglarlos y tal. ¿Vale? Pues bueno, Maracas, estas han sido las preguntas que hemos tenido en el vídeo de hoy. Si os ha molado, dejaros un buen like. Si no habéis visto en la pestaña comunidad, dejad aquí en comentarios las preguntas que tengáis. Y si son suficientes, haré un vídeo respondiéndolas, ¿vale? Cuando pueda, porque ahora vienen una serie de vídeos que tengo que hacer y me van a tener ahí con mucho curro. Y si veo que no puedo hacer el vídeo por lo que sea, os la responderé en comentarios. ¿Vale, Maracas? Así que... Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, maracatones! ¡Pum!